Estamos aquí en esta tarde, está el sábado presentándose en el Auditorio del Grano con Parado en el Medio de la Vida. En un rato hablamos un poco del espectáculo, ahora recién yo largué un viejazo acá fuera del micrófono. Es una época de juventud preciosa que íbamos todo el tiempo a Jams a verte. ¡Qué lindo! Paso por la croce y te juro que salta la cara de David. Esa cuadra es tuya. No, además lo que es libre de Jams es la que por ahí entraba y estaba Larry Carton tocando. ¡Qué barro! O sea, el señor Muscarcel, que era como el dueño del lugar, era bien piola el tipo, porque traía artistas increíbles, Wayne Shorter, y de repente vos entrabas y te encontrabas con Larry Carton acá y no lo podías creer, Steve Gart, qué sé yo, viste, y bueno, y nosotros. ¡Qué bueno! ¿Fuiste a ver a Chicorea ayer? No, no, no. ¿Vas a ver a shows? Tuve que trabajar allí. Una changuita, tuve que... También. Cartones y... ¿Te gusta ir a ver shows de otra gente? Sí, me gusta. Fui a ver a Clapton. Lo que pasa es que me cuesta un poco, porque como soy medio... Soy de... Medio panicoso, viste, tuve el claustrofobés, y tengo... Es más, estoy yendo a un médico que me está tratando, eso. Me cuesta salir un poco, este... No es que me da miedo la gente, amo a la gente, pero me da como vergüenza, viste, si... Entonces, y los lugares grandes, pero me siento un poco...